Organizamos ahí con la Vale de Zapata, con la Jor Quintero y con la Lari Semenciú y un montón de gente, bien, que se suma. Tres rifas, en realidad, con diferentes valores, con la idea de poder ayudar a Dani y a su familia con lo que es la recaudación, ¿no? de esta operación que se tiene que realizar. Mucha gente nos ha ayudado, en este caso, acá están las rifas, donde Alan Mathieu nos hizo los diseños a partir de ilustraciones de Dani. Cada rifa tiene diferentes precios, hay una de 50, hay una de 200 y hay una de 100 pesos, donde mucha gente se ha copado y ha donado muchísimos premios. Tenemos alrededor de 20 premios por rifa. La idea de esto es vender la totalidad de las rifas, que son 300 números de 100 pesos, 300 números de 200 pesos, y 300 números de 50 pesos. Vendiendo todo en su totalidad estaríamos juntando 105 mil pesos, que sería apenas el 10% de lo que es el dinero que necesita Dani para la operación. Pero bueno, es una iniciativa y es nuestra forma por ahí de colaborar. Y lo lindo es que se está sumando mucha gente de Carlos Paz, de Córdoba, incluso hay gente de México que ha aportado, ¿no? Nos han pedido un número de cuenta y han depositado. Así que se está dando una movida linda todo lo que genera Dani, ¿no? Que es una persona excelente, bella, hermosa, de un corazón gigante. Así que yo creo que se merece esto y mucho más. Y siempre recuerdo una amiga de ella cuando ella publicó el post donde contaba, lo que le estaba pasando y demás, que puso, que necesitaba un millón de pesos y una amiga dijo, quedate tranquila que vamos a juntar dos millones de pesos. Como que fue algo lindo que noté en eso que escribieron, que es un poco lo que genera Dani. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran comprar alguna rifa? Bueno, hemos estado repartiendo las rifas. Acá en Alterno tenemos varios talonarios, ¿no? Para el que quiera acercarse a comprar. Después hay diferentes medios que nos han dado una mano y están en diferentes ubicaciones. Pero si alguno por seguridad se quiere acercar por acá, por la tienda, en General Paz, Casi Esquina Libertad, las tenemos acá disponibles. Asimismo hay gente que está en la calle ofreciéndolas, vendiéndolas. Estamos pidiendo, por ahí, colaboración con aquellas personas que estén en algún trabajo donde tengan muchos empleados o participen de alguna organización donde haya mucha gente. Ya que yo pongo el ejemplo de mi papá que trabaja en la Copi. Él una mañana se llevó 30 rifas, 10 de cada número, y en una mañana vendió todas las de 50, casi todas las de 100 y alguna de 200. Entonces está bueno por ahí que en un lugar donde hay mucha gente poder ofrecerlas. Un amigo llevó para la madre que trabaja en Mayas Marea también, donde hay mucha gente, donde son varios empleados, y la idea es poder sumar entre todos a esta causa. ¿Cuándo es el sorteo? Tenemos tres fechas. Hablando con Pau, la hermana de Dani, nos dio lo que hay que pasar a la operación, que es el 30, a ellos les va a estar sirviendo también lo que es el dinero por una cuestión de tiempos, de que estamos en temporada, de que la mayoría de la gente está trabajando. Vamos a hacer el sorteo de la de 50 pesos, ahora el 25 de julio. Una semana después, lo que es la de 100 pesos, y por último, la rifa de 200 pesos. Un detalle para decir, en todas las rifas, bueno, como decía, hay varios premios, más allá de que el premio no es lo importante, sino ayudarle a Dani, la gente ha querido colaborar tanto comprando rifas como donando premios. En este caso, para la rifa más grande, la de 200 pesos, Indusplast ha donado un spa, que es algo similar a una pileta chiquitita con hidromasajes, que ronda por el valor de 25 mil pesos, así que es un premio interesante. Una marca con la que nosotros trabajamos, totalmente ajena al caso, que es de Buenos Aires, la marca Puro, ha donado un par de zapatillas. La gente de Kika también ha donado ropa por 3 mil pesos. Acá desde Alterno, hacemos una orden de compra por 3 mil pesos. El restaurante Montevelo también ha donado una cena y una merienda, que ronda por los mil pesos la cena, la merienda por los 800 pesos. Muchos locales de ropa, fisura, locales que todavía se están sumando. Y varias marcas más, no me quiero olvidar de ninguna, pero bueno, también los chicos de gilipollas, con boxer, con prendas. Mucha gente ha colaborado con esta rifa, así que está bueno que la gente se pueda sumar, ya que van a haber premios lindos, además de ayudar.